Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría por haberme invitado. Ya es, no recuerdo si la primera o la segunda vez que he venido y siempre me han tratado como en casa, así que un profundo agradecimiento. Y tenía pensado abrir de un modo particular, pero la compañera me dio pie para pensar en relación a los objetos y las mercancías. Voy a retomar después la manera como quería comenzar, pero no quiero dejar pasar a alguna de las conclusiones que la compañera dijo para proponer algunas reflexiones. Siempre uno, a partir de lo que va escuchando de los compañeros, tiene como iluminaciones respecto de lo que aparece como, no digo un saber nuevo, pero sí algo que aparece como una ocurrencia nueva que nos puede permitir seguir pensando, porque de esto se trata. No hay ninguna verdad que se pueda presentar como axiomática, salvo la verdad de lo real de la ciencia, que no tiene manera de ser objetada, porque dos más dos son cuatro. Pero cuando hablamos de la realidad del hombre, la realidad del hombre o lo real del hombre o la ciencia del hombre, está años dos de lo que es la ciencia en sentido duro el término, porque en el hombre dos más dos pueden ser una cantidad de números increíbles. Pero en relación a los consumos, esta cultura nos propone dos maneras de enloquecimiento, si me permiten decirlo de este modo. Una de ellas, y después vamos a explicar por qué, es la transhumancia permanente de objeto en objeto que tiene inscripta que la promesa que nos va a traer la felicidad final viene en el próximo. Digo, uno podría decir en términos psicoanalíticos que está en presencia de lo que podemos describir como las neurosis obsesivas, digamos, en el cual siempre hay la espera de un objeto que vaya a colmarnos de felicidad, pero no al punto de renunciar a todos, sino de que todos nos desilusionen. ¿Cierto? Y creo que, en cierta manera, como decía la compañera, la luz del que inventó la lamparita sigue prendida, en cambio las otras se apagan inmediatamente. Creo que no es una casualidad, es una estrategia para que todos pensemos que la luz que viene es la que siempre va a ser permanentemente encendida y así sucesivamente, porque la cadena productiva hace que no se pueda parar. Ahora, la cadena productiva construye sujetos también para que esa cadena productiva pueda seguir constituyéndose, es decir, se alimenta a sí mismo y para eso tiene que construir sujetos que la sostengan. Este sería como un primer parámetro para pensar cómo podemos diferenciar este tipo de consumos y los sujetos que acceden a estos objetos que son diversos, primera particularidad, tienen la condición de ser diversos. Si hay algo por el que el capitalismo no es conservador, es que no permite que un objeto se mantenga a lo largo del tiempo durante demasiado tiempo, porque de lo que se trata es de que justamente la riqueza proviene de la diversidad. Una diversidad que no procura, como se decía recién, el bienestar del hombre, sino la producción de más dinero y así sucesivamente. Como yo voy a hablar específicamente del uso de sustancias y el valor del objeto para un sujeto en particular, no estoy hablando del valor del objeto para el mercado, si bien es cierto que el uso de sustancias y la compra y venta de sustancias tienen un mercado particular, pero que persiguen una lógica distinta, aunque uno podría decir que es la lógica más pura del mercado libre. ¿Por qué uno podría decir que la circulación de las sustancias de alguna manera constituye al objeto droga como la mercancía por excelencia en el marco del pensamiento capitalista? Porque es la que no está regulada por el Estado, es la que está regulada por una relación de tú a tú en el cual yo le pongo el precio que se me antoja. Uno podría explicar, entre otras cosas, por qué tantas, y esto en realidad yo quiero que genere revolución y no acuerdo, para que podamos discutir y debatir en serio, porque es algo a discutir, por qué tantos prohíben que se legalice o se despenalice. Porque con la legalización y la despenalización, lo que hace es, se introduce nuevamente a regulaciones del mercado que en realidad ponen alguna limitación a los objetos, aunque sea alguna, una sustancia que no tiene regulación más que por el ejercicio de la violencia y la prepotencia. Ahora, y estoy contraponiendo esto porque lo que quiero de alguna manera ver es por qué hace ruido el sujeto de consumidor, el sujeto consumidor en la cultura en la que vivimos. ¿Por qué molesta el consumidor? La particularidad de la subjetividad del que consume es que pretende que un objeto lo colme todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si nosotros decimos desde el psicoanálisis que el deseo es inobjeto, estamos diciendo que no hay nada que en términos de objeto venga a satisfacer a tal punto las necesidades o los deseos del hombre, quitémoslo del término necesidad porque vamos a hacer jugar este término con el deseo, que satisfaga tan plenamente los deseos del hombre que en algún momento le dejen pipón y digan no quiero más nada, no se puede no querer más nada. En una cultura que vive proponiendo novedades para que el mercado continúe y se autoalimente, que alguien no quiera más nada, de alguna manera es un atentado contra el libre comercio. ¿No es cierto? ¿Cuál es en la subjetividad la lógica del consumo de la sustancia? Que no haya otra cosa más que eso. Es como decir que la propuesta o lo que se propone el sujeto consumidor de drogas, problemático, adictivo, no me estoy refiriendo a cualquier sujeto que consuma sustancias. Si yo le preguntase a ustedes cuánto de ustedes toman vino y cerveza, tal vez por vergüenza no levanten la mano, pero en una fiesta la levantan todos. Quiero decir, y sin embargo esas sustancias son las que de alguna manera son las que son indicadas para describir después al sujeto usuario, adicto, etc. Pero el usuario lo que pretende es que su deseo tenga un objeto, y un solo objeto y único y particular. ¿Por qué? Porque no quiere vérselas con los caprichos de la realidad. Los caprichos de la realidad no se presentan de una forma única, vienen a debatir, vienen a discutir. ¿Y por qué discuten? Justamente porque no hay una verdad última, que es lo que procura el usuario de droga, el usuario problemático, adicto. Es aquel que no quiere tener nada que ver con desear. Y la compañera decía justamente recién que hay algo del orden de la incentivación al deseo que no ha de cumplirse nunca, lo que mueve todo el andamiaje de la producción. Por eso la publicidad está al servicio de la construcción de valor. En cambio el usuario de droga desvaloriza todo. Y debe desvalorizarlo, porque la diversidad lo angustia. Y esto hay que decirlo porque yo hago clínica. Y si yo no lo tengo en cuenta como trabajador de la salud, puedo aproximarme a un usuario de droga como un discípulo de la moral, o un discípulo de la religión, o un discípulo de la ley. Y en realidad, en tanto trabajador de la salud, no requiero, para poder ejercer mi tarea como profesional, de realizar ninguna de esas funciones, porque la salud no se trata de seguridad, no se trata de disciplina y no se trata de conductas. Y esto es muy importante decirlo, porque en el terreno de la salud se ha mezclado, se ha colonizado el discurso de la salud por discursos ajenos de la salud, para que la salud se comporte como un brazo extensivo de otras áreas y de otras disciplinas. Y entonces empezamos a ver al usuario de droga en términos del inmoral, en términos del hombre falto de fe, en términos del impúdico, en términos del perverso, no en el sentido psicopatológico del término, sino en el sentido moral. Entonces, para poder aproximarme a comprender de qué se trata de que un sujeto en su vida se encuentre con que lo único que lo colma es consumir una sustancia, tengo que comprender qué relación establece con esa sustancia y qué objetivo y qué objeto procura. Desde la religión se dice que lo que hace es ser llevado por una especie de espíritu demoníaco que contienen las sustancias. Desde la moral se dice que hay algo desviado en el sujeto que lo hace perversamente hacer llegar o arribar a sensaciones, a acciones, a conductas reñidas con la ley. Y así sucesivamente desde otras disciplinas. No es, de alguna manera, el lugar al que tenemos que llegar cuando pensamos qué le pasa a los usuarios de salud, a los usuarios de drogas, y sobre todo a los usuarios problemáticos. Y si yo digo que el usuario de drogas hace de un objeto absolutamente necesario y único que tiene como función colmar absolutamente todo, estoy diciendo que se corre del campo de desear, porque desear implica que nada puede advenir al lugar de completar lo que uno quiere. Es decir, uno desea porque el hombre es un hombre en pérdida, no un perdido, digo, es un hombre, es un ser en pérdida. No un perdido como se dice que son los usuarios. Y en tanto es un ser en pérdida, permanentemente anda buscando algo que le puede, de alguna manera, calmar algo de eso que no puede ser colmado nunca. Entonces, justamente, el usuario de droga tiene el problema de que no acepta que no haya un objeto que le permita arribar a la felicidad que él pretende. Ahora, ¿cuál es el costo que paga por esto? Porque hay un costo. Y la pasión es tan grande que está dispuesto a pagarlo. Y es una falta de respeto no entender este proceso subjetivo porque es desubjetivizar absolutamente al otro. Una cosa es que un sujeto renuncia a su condición porque una angustia lo empuja a tal punto que no ve otra salida antes de matarse o de morirse que esa, lo cual le crea, aunque sea una chance, aunque sea una chance de existir. Porque no todos los usuarios de droga se drogan para matarse. Es una mentira absoluta. Y uno va y atiende pacientes que están hace 12 años drogándose con lo cual se deben estar matando en cuota los tipos. O nunca sigan o fracasan, lo cual es posible también que alguien intente algo y que fracase con eso. Entonces, la renuncia que extrañamente muchos no somos capaces de realizar por bienes que creemos superiores a consumir sustancias es, por ejemplo, la renuncia al amor. Porque el amor, la relación al otro, es el resultado de que algo nunca pueda ser colmado. Si no, no serías necesaria. No sería necesario. ¿Por qué sería yo necesario para otro? ¿Por qué serías vos necesario para otro? Si hay algo que lo colma todo. Entonces, en ese hiato donde algo no puede producirse, está la esperanza del amor. Porque justamente me empuja a tener que establecer una relación al otro. Y uno de los objetivos que procura el usuario de droga es no tener que ver nada. Primero con el otro social. Pero no porque es maldito, malo, perverso, psicópata, hijo de puta. Porque no quiere trabajar. Todas esas son consecuencias visibles de un hecho invisible que es que no quiero tener nada que ver con aquello que me trae la noticia de que soy finito. De que no hay nada que me pueda colmar y no me llevo bien con la posibilidad de que siempre me quede un resto que no va a poder ser satisfecho. Y eso, ¿saben qué produce? Produce angustia. Algo que está absolutamente desterrado del campo de la salud. No se habla de la angustia en el campo de la salud. Se habla de procedimientos. Siempre para ver de qué manera podemos corregir. Me hace acordar al primer... El hombre que como tiene el pulgar y que yo y que sé cuánto. ¿Vieron qué automatización que se hacía del hombre? Parecía que todo lo que se producía era simplemente por una especie de producción mecánica que se arribaba. Es decir, no había, digamos, perjudicados por el sistema. Había un último eslabón. No lo entendieron así. Había un último eslabón de la cadena, natural. No había perjudicados. La cadena estaba armada de ese modo. Y esto permite plantearnos que para el usuario de drogas el objeto debe perder su condición de mercancía. ¿Por qué debe perder su condición de mercancía? Porque las atribuciones que tiene el objeto para que yo fantasé con lograr los objetivos que procuro con ello son atribuciones que yo le doy al objeto. es decir, tengo que desobjetivizarlo. ¿Y ustedes creen que la desobjetivización de los objetos ocurre solamente en ocasión del consumo de sustancias? La sexualidad nos trae noticias de que no es así. Y cada uno piense en todas las cosas que ha libidinizado que no son un cuerpo o que no son un órgano. Y entonces van a comprender qué es lo que estoy diciendo yo cuando digo que hay que desobjetivizar el objeto, la mercancía, para que eso tome un valor absolutamente cuantificable y cualificable para la subjetividad de quien consume. Entonces, esto trae, por supuesto, muchas consecuencias. Yo les decía al principio ¿en dónde está ese desencuentro entre la cultura que produce el fenómeno del consumo y el consumidor? Porque las condiciones de producción del usuario de sustancias adictivas, créanme, no son los sujetos. Es la cultura que construye determinados sujetos que no sabe ponerle a un límite se le fue de las manos, no tuvo cálculo, lo pretende, la verdad no lo sé. Pero por lo pronto no le pudo poner un límite a ese empuje masivo a consumir. Ahora, cuando ese mandato a consumir vino bajo las formas del exceso, la cultura se desentendió. ¿Qué dijo? Construyó socialmente el problema y privatizó las consecuencias. Es fulano de tal que no sé por qué razón, no sé por qué cuestión que le pasó en el alma, porque seguimos creyendo en nuestra cultura que nuestra alma es naturalmente bella pero que no sé qué cosas en el mundo la corrompen. Entonces seguimos con Hegel suponiendo que el alma del hombre naturalmente es bella y si uno lo puede de alguna manera preventivamente, la prevención, muchos de los sistemas de prevención están dirigidos a apartar al hombre de los peligros y de la tentación de qué? De eso, de que pudra su alma y su conciencia. Ahora, no es tanto, no puedo decir estrictamente que el consumo de sustancia sea el resultado absoluto de la singularidad y no puedo decir tampoco que sea el resultado absoluto de la construcción social, de la subjetividad y los medios de producción. Lo que digo es que uno se apuntala sobre otro, uno lo que hace es favorece al otro porque la subjetividad, la singularidad, por suerte puede seguirse explicando más allá de los hechos de la cultura. No sin ella, pero más allá de ella porque si no todos seríamos series. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No habría posibilidad de singularizar. Fíjense que muchos de los tratamientos de los usuarios de drogas es seriar. Todos los usuarios de droga mienten, todos los usuarios de droga le roban a las mamás, todos los usuarios y así sucesivamente una cantidad de famas que se le hacen a los usuarios con el solo y único objetivo de lograr lo que en el terreno de suprimir la angustia quiere el usuario de droga pero que en el terreno de sentenciar quiere la cultura que es desubjetivizar. Y decía derechos, uno de los títulos es derechos, ¿no? Y esa atribución y esa forma de desubjetivizar a las instituciones tanto del Estado como familiares las cree o les hace creer que las autoriza a violar todo derecho porque si él renunció a ser sujeto porque yo lo tengo a tratar como tal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como aquel que dice va la mujer, denuncia, fui golpeada y el tipo ella quería que yo la golpeara. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hay un término en derecho que se dice que son los derechos sin irrenunciables. Es decir, por más que el otro se presente bajo la forma, bajo la miseria más absoluta, su dignidad sigue vigente y presente con lo cual siempre uno tiene que empujar para que aparezca. No para que aparezca domada, no para que aparezca domesticada, para que aparezca y asumir el riesgo de la autonomía del otro. Ahora, se produce una especie de, permítanme decirlo de este modo, de una contradicción, permítanme jugar con el término. Es decir, parecería ser que esta forma de que el sujeto renuncia a todo o a la diversidad como forma de resolución de sus problemas, de sus angustias, porque de eso se trata trabajar, de eso se trata amar, de eso se trata soñar, se trata de ver de qué manera yo puedo a través de los recursos tanto simbólicos o imaginarios que tengo, ver de qué manera me las puedo ver con esa falta esencial del hombre y hacer de esa falta una oportunidad y no un lamento. Lo último que quiero decir en estos cinco es a qué me refiero con la contradicción, que muchas veces desde este espacio, del espacio de la salud, porque yo quiero hablar del espacio de la salud, nos comportamos simétricamente con lo que solicita el usuario, es decir, cerramos el círculo, porque cuando no sabemos ver más allá de la relación entre ese objeto y ese sujeto, lo que hacemos es lo destinamos al lugar que ese sujeto quería estar destinado, no sé si se entiende lo que digo, es como si no tuviéramos la capacidad de ponerlo en historia ese sujeto para que se reencuentre con otras cuestiones y a partir de esas otras cuestiones armar alguna otra chance, porque les cuento que la particularidad que tiene el objeto droga, por lo menos desde la asignación que se le hace de los sujetos, que no tienen los alimentos, es que es eficaz. Eficaz significa que sirve para calmar la angustia y si uno no está en posición de ofertar otra cosa que advenga en el lugar de lo que le pone un tope a lo que desestructura, piensen ustedes en su angustia, alguna vez la han tenido, fíjense que a tal punto la han tenido que cuando la quieren nombrar no saben cómo, solamente la pueden contar una vez que se reestructuraron, quiero decir, el pasaje por la angustia es un pasaje por una desestructuración de la cual no se puede dar cuenta y tenemos que explicarla después y toda explicación es una salida. Imagínense que alguien ha encontrado que un objeto, por lo menos por un tiempo, porque la promesa es su fracaso, la promesa de que lo será para siempre es su fracaso, con lo cual el fracaso es peor que si el tomate estaba más o menos picado, porque yo me puedo comer un tomate picado y decir, bueno, me calmó el hambre aunque la dignidad del hombre que me dio ese tomate no fue considerada, no fue llevada a cabo. pero para ese sujeto que tiene como única posibilidad de existencia en el mundo para no morirse, para no matarse, para no enloquecerse, es consumir sustancias, si no hay la chance de que se le oferte otra cosa que ocupe en lugar de esa pasión, es terrible. Ahora, lo último que quiero decir que me parece que tiene que ver con lo que a mi juicio está en juego, está en tela de juicio en este tiempo y que es materia de debate y es materia de debate para la pediatría, yo no soy pediatra y le estoy hablando a pediatras así que me gustaría decir esto único. Lo que revela el consumo abusivo de sustancias y que la gente recurra cada vez más a los objetos es la caída del sujeto, la caída del otro como tope a la angustia, el otro como tal no alcanza y no solamente no alcanza porque tal vez ha fracasado en algún intento que lo pueda haber intentado sino porque tampoco se ofrece como tal. Pediatras, fíjense las soluciones que los padres le dan a sus hijos dándole objetos a condición de correrse ellos como sujetos de referencia. Los pibes y angustias y lo primero que le dan son cosas y los ponen a calmarse con cosas. Es decir, es un biberón constante, no hay forma de salir del biberón. Ahora, el peligro de esto, ojalá esto se pueda, yo creo que es así, nada es taxativo, digamos, puestas dos situaciones similares, uno va para allá y otro para allá, no es que sea una determinación inevitable. Pero imagínense que el objeto es eficaz en esa propuesta que un padre o una madre hace para poder calmar la angustia a un pibe, porque aparte la madre y el padre no quieren saber nada con la angustia, así que la angustia no me rompas la pelota, nene, arreglátela con el... exactamente. O arreglátela con la medicación. Así le dicen los docentes a los pibes, ritalina, para que no me vengan a romper las pelotas en el aula. Entonces, si eso es eficaz, explíquenme cómo van a desarmar ese nudo que construyó en la estructuración de la subjetividad de un niño. Después es muy difícil, después el otro pierde absolutamente valor y la pérdida de valor del otro pasa por no te doy bola a tu raso. lo mejor que podría pasar es que no te dé bola. ¿No? Entonces, pensemos que el resultado del consumo de sustancia y que los objetos, drogas, hayan tomado el zenith en el ámbito de la cultura también es porque hay una cultura que no sabe apasionar. No encuentra recursos para poner una pasión que tenga tanta fortaleza. que sea causa de deseo en los sujetos. Gracias. Gracias.